Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambur Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambur Yo no voy a parar de tocarlo Yo no voy a parar de tocarlo Tocar, tocarle, tocarle Tocar, tocarle, tocarle Toco el cuero y ella ya está en la casa Todas estas vainas se prenden en la vila No quiere despegarse, quiere gozar Seguro pa' la noche, quiere soltarle Claro con este ritmo sabroso, sabe que es demasiado pegajoso Sobredos y banderas, pura loquera, le gusta así peligroso Caraca a la fuera, la montaña la crucé, pa' que sean serios los tambores le toqué Fuego del Caribe pa' que vean que loqué, siempre ando con mi gente con el cuero y el verme Me llegó, me dice, dice que me pegué Yo vengo y le digo, le digo que loqué Papito, confirma, pa' darle como es Le digo, ya claro, sin miedo, tócale Tócale, 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 tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, 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 tócale Tócale, tócale, tócale 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 Tócale, tócale, tócale Subiendo al cerro, subiendo al cerro, subiendo al cerro Más vida, voy para viajar, más vida, voy para viajar Subiendo al cerro, subiendo al cerro, subiendo al cerro Más vida, voy para viajar, más vida, voy para viajar Gracias por ver el video.